Muchísimas gracias John por la invitación que he recibido. A la continuación de un proyecto que, como bien dicen, se inició hace tres años y que creo que ha sido importante, que ha dado muchos frutos y que por consiguiente, pues, ante esta invitación me siento comprometidísimo con una gran responsabilidad de que podamos ver al Necaxa otra vez donde debe estar, en el plano más importante del fútbol mexicano. Y bueno, pues yo vengo a integrarme a un equipo de trabajo, a tratar de hacer el mejor de los esfuerzos por conseguir el principal objetivo que es ascender el equipo. Siempre hay nuevas oportunidades para poder hacer las cosas mejor. Yo creo que se han hecho aquí los intentos porque las cosas siempre sean para bien, para Necaxa y creo que si en algún momento no se ha podido lograr la consecución del objetivo, es porque es fútbol, porque es complicado, porque tiene circunstancias que te llevan a que no siempre se dan las cosas. Gracias. 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 Gracias.